En la tenencia de Tacicuera, municipio de Morelia, arrancó el programa Compromiso con la Nutrición de los Adultos Mayores y entrega de la certificación ISO 9001-2008, que beneficiará a 10.500 adultos mayores morelianos, encabezaron el evento el comisionado Alfredo Castillo, el gobernador Fausto Vallejo y el alcalde Wilfredo Lázaro. El secretario de Educación Jesús Sierra Arias aceptó que por el momento la Secretaría de Educación en el Estado cuenta con protocolos establecidos para enfrentar el bullying en las escuelas de Michoacán, fenómeno que se debe atacar con corresponsabilidad entre el sector educativo y los padres de familia. A través del programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital, durante el ciclo escolar 2013-2014 se atendieron 2.065 pacientes como parte de las acciones que se realizarán para evitar que los enfermos pierdan el ciclo escolar, además de coadyuvar en su recuperación por medio de la terapia emocional. Esto gracias a un convenio entre autoridades educativas y de salud. El coordinador de investigación científica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Luis Manuel Villaseñor Sendejas, destacó la participación de 2.000 personajes en la organización de la 24 edición del Tianguis de la Ciencia, que se realiza en Ciudad Universitaria, así como la inclusión de cine documental, pabellón científico, talleres y actividades de divulgación de la ciencia. El dirigente estatal del PRI Osvaldo Fernández demandó a la Procuraduría General de Justicia agilizar las investigaciones en torno al asesinato del dirigente municipal priista de Erongaricuero, Salvador Vega, ejecutado el día de ayer. Por casi tres meses, el Centro Cultural Clavijero albergará la exposición de ida y vuelta, muestra que ponen al alcance de los morelianos el diseño contemporáneo en México y la cual llegó a la ciudad tras los esfuerzos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Conoculta y la Secretaría de Cultura de Michoacán, SECUM. Alfonso Guerrero Guadarrama, presidente de la Organización de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico de Morelia, Covechi, opinó que es necesario legislar para que regulen marchas y plantones en la ciudad.